Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Luego de confirmar la liberación de siete mineros secuestrados desde la semana pasada, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña señaló que su gobierno no permitirá el establecimiento de grupos delictivos. La desaparición de estas personas fue reportada el pasado miércoles 16 de febrero. En esta denuncia se señaló que los mineros transitaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Guanajuato a Dolores Hidalgo, a la altura del Hotel Guanajuato en Valenciana, cuando fueron interceptados y levantados por un comando armado. Navarro Saldaña señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaboró con los videos de videovigilancia que hay en la zona y puntualizó que no permitirá que grupos delictivos se establezcan en la capital. A partir del sábado y de ayer ya están liberados. Yo creo y estoy convencido de que Guanajuato capital va a seguir siendo, será y es la ciudad más segura del estado. Es importante que cuando se haga toda la investigación y se tenga la información, se sepa cuál fue el motivo o el móvil, porque en todo lo que es Valenciana, San Javier y en la propia ciudad, pues hay muchos empresarios, comerciantes que están nerviosos. Ni hay cobro de piso en nuestra ciudad, ni hay otras cosas. Colectivos de búsqueda de personas y la Plataforma por la Paz solicitaron organismos internacionales que intervengan ante la represión denunciada a principios de mes por los colectivos hasta encontrarte y una promesa por cumplir como víctimas de robo, violencia e incluso detención injustificada de parte de agentes investigadores. Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma, explicó que la petición se hizo al Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Buscadoras denunciaron en días pasados que fueron atacadas y robadas por agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, quienes entraron a un domicilio y se llevaron material de búsqueda, equipo de cómputo y dinero en efectivo. Ahora, para ingresar a la Academia del Instituto de Formación Policial, mejor conocido como Infopol de Celaya, los tatuajes deben de ser pequeños, estudios de preparatoria trunca como mínimo y con un adecuado peso corporal. Pero no se trata de discriminación, sino de solamente un proceso selectivo. Así lo explicó José Arturo Yañez, director de la Academia del Infopol. Debido a que la formación de técnico en policiología tiene especialidades enfocadas a las labores que desempeñan, como recientemente fue la unidad de policía turística. El año pasado ingresaron solamente 80 cadetes que se pudieron incorporar a la Dirección de Seguridad Pública, porque solo el 60% de aquellos que inician en realidad terminan su formación y acreditan el examen de control y confianza. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante. Gracias. 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 Gracias.